Primeramente un hayaya hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a, antes de iniciar esta conferencia, esta presentación del libro, vamos a pedir permiso a los ajayus, al cuntumamani de este lugar, a nuestra Pachamama, a nuestras achachilas, a nuestras huacas, a nuestros huibiris. Entonces, vamos a pedir permiso a los ancestros, los antepasados, las antepasadas, porque el producto de este trabajo, el fruto de este trabajo, es la historia que está detrás de nosotros y que nos está iluminando y que nos está guiando y acompañando a cada instante, a cada momento. Entonces, un momento, por favor, vamos a ponernos de pie, un momento, hermanos y hermanas. Y por la memoria del tiempo, por la memoria del Pacha, por las energías, por las fuerzas que hacen que estemos acá, agradecemos, primero pedimos permiso a nuestros huibiris mayores, a nuestros huacas, achachilas, a nuestros ajayus del Pachajayu, Pachamama, Pachacama, Juntiki, Ishma, Concan, Huiracocha, Pacharachachic, Ishma, a nuestros mayores, nuestras mayores, que siempre bendicen este camino de los que están pensando, de los que están trabajando el tema de la descolonización, de los que están trabajando la restitución de nuestro camino, de nuestro mundo, a todos los que han pasado, han caminado estas tierras antes, a todos los que han luchado, a todos los que han pensado este camino, a todos aquellos que nos guían siempre y a cada instante, a cada momento, les pedimos su permiso porque vamos a hablar a su nombre, les pedimos permiso a los ajayus porque vamos a hablar a su camino, y pedimos que siempre las palabras y todo lo que produzcamos de aquí en adelante, siempre sea en ese camino, en ese taqui de nuestros huibiris, de nuestros antiguos ancestros, ancestros. Con esas palabras que se reciba el ajay de este lugar, un ajayaya hermanos y hermanas, un ajayaya hermanos y hermanas, muy buenas noches, voy a hacer una introducción a cómo se ha trabajado la publicación de este texto, quienes están detrás de la publicación de esta obra, obviamente primero agradecer al maestro Juan José Bautista, que nos está inspirando hace muchos años, a mucha gente está inspirando en este proceso de transformación de la realidad. Es así que hace unos ocho años también se conforma una comunidad que se llama Ayúco Ñañán, que es una de las organizaciones que está a cargo de la publicación de este texto. Ayúco Ñañán es una organización de jóvenes, de jóvenes que trabajan en el tema de la ancestralidad de nuestros pueblos, de los aimaras, de los joyas, de los quechuras, para restituir nuestra sabiduría y el conocimiento de nuestros pueblos, para poder emplear ese conocimiento en el presente y que pueda ese conocimiento guiarnos en este proceso de transformación que estamos viviendo no solamente en el país, sino también en el mundo. Después tenemos la colaboración y también un miembro del taller de la Descolonización, una organización que se ha fundado con personas que han, muchos jóvenes, que adoptaron los problemas que hemos vivido en las últimas dos décadas en el país, desde la guerra del agua, la guerra del gas, y todo este proceso de transformación política que se está viviendo en nuestro país. Así nace un taller, un taller de pensamiento, un taller de pensamiento político, para poder pensar todo este proceso que estamos viviendo, para saber qué significa esto, este movimiento, nuestra vida, nuestro mundo, y ver cómo nosotros podemos iluminar con ese proceso que estamos viviendo, el camino de otros procesos políticos que lo estamos haciendo también, que se está viviendo en el continente y en el mundo. Gracias a la inquietud del querido maestro Rafael Bautista, que está acá presente, fundador en primera instancia del taller de política de liberación, y después fundador del taller de descoorganización. El taller se va a fundar también hace ocho años, el año 2010, va a funcionar primeramente en el Puna, después vamos a pasar a café semilla, otra vez volvemos al Puna, vamos a ser alojados en la iglesia de los Árez también, vamos a estar después en el ombligo del mundo, actualmente estamos en la Casa Jaya. Hemos tenido un proceso de transformación muy largo, un proceso también de varios años de trabajo, que han sido guiados por el profesor Rafael Bautista. Entonces, las ideas y los pensamientos que se han ido trabajando en nuestros talleres, están madurando cada vez más, fruto de esa maduración del pensamiento, tenemos varias publicaciones que el hermano Rafael ha hecho, tanto en artículos como en el último libro que ha presentado también este año. Entonces, tenemos un trabajo que estamos desarrollando durante varios años, que es fruto, como les digo, de la inquietud de personas que han decidido repensar este tiempo, que han decidido repensar los acontecimientos políticos que se están viviendo en nuestro país y también en el mundo. Entonces, un agradecimiento a todas las personas, a las dos organizaciones, a el grupo de Añán y al taller de la descolonización, que están detrás también de este trabajo, porque han apoyado, ya para que este tipo de trabajo se puedan publicar, y esperamos apoyar también los siguientes trabajos y publicar más textos como este, que nos ayuden a repensar y aclarar las dudas que tenemos muchas personas, principalmente los jóvenes, para poder tener claras las ideas de lo que significa este momento y este tiempo que estamos viviendo. A raíz de todo este tipo de transformaciones y de esta madurez, también vamos a anunciar, vamos a anunciar la séptima fase de este taller, que se ha iniciado hace ocho años, vamos a publicar el lugar, el lugar donde va a ser y cuando va a iniciar la nueva fase del taller, todos están invitados, todas las personas están invitadas a formar, tenemos por ejemplo, algunas organizaciones que se han sumado a este llamado, porque queremos, en este momento ya está haciendo mucha falta, juntarnos otra vez, parece que estamos dispersos todos los movimientos, yo recuerdo como hace unos ocho años, hace unos diez años, los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, amáuticos, espirituales, siempre estamos reunidos, en un lugar y en otro lugar, estamos discutiendo, aunque este problema y el otro, pero de aquí a una parte, de aquí a un tiempo, ese tipo de discusiones y ese tipo de espacios han ido desapareciendo. Y es por eso que la inquietud que tenemos nosotros, a la cabeza del profesor Rafael, hemos convocado a varias organizaciones, que están trabajando el tema de la descolonización, desde distintos ámbitos, desde la alimentación, desde la salud, desde la producción, desde el pensamiento, desde el arte, desde la música, estamos invitando a todos los movimientos, para que puedan unirse, en esta nueva fase del taller, de la descolonización. Solamente voy a mencionar algunos nombres, de algunas organizaciones que están ya presentes, tenemos al taller de la descolonización, Ayu Coriañán, Camino Ancestral Bolivia, de Cochabamba tenemos, Salud a los Pueblos de Bolivia, Weñayté, Café Elea Más, Ayus de Música Ancestral, Ayus de Ceremonias del Quinti Guatana, Asociaciones de Medicina Tradicional, Educación Intercultural, Sindicatos Agrarios Campesinos, y Comunicadores Indígenas. Son algunos de los movimientos, de organizaciones, que se están sumando, a este nuevo fase del taller, de la descolonización, en el cual queremos nosotros articular, o pretendemos articular, a todos los movimientos, para empezar a restituir el espíritu, el espíritu de la lucha, y el espíritu de la revolución, que se ha gestado en estas tierras. Entonces, esa es la noticia que quería comunicarles, voy a ceder la palabra a los otros compañeros, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención, y por estar acá. Con el permiso de nuestros achachilas, nuestros egumiris, de nuestros sapos, y nuestros hermanos, los dos hermanos bautistas, a los hermanos y hermanas que han venido acá. de pronto ustedes se estarán preguntando, aquí hay dos hermanos, uno mayor y uno más joven, y metidos en la política, de pronto, la política, muchos han dicho que no tienen que ver los días espirituales, que no hay razón de que ellos estén. Si nosotros revisamos una serie de relaciones ancestrales, pues prácticamente los días espirituales siempre han sostenido y han sustentado a todas las naciones, y de esta última civilización que ha sido delincaria. Entonces, en mi presentación dice de la nación del cóndor, después, me comento como de los pueblos y naciones originarias aymaras. Bueno, soy descendiente justamente de de mis abuelos, de sangre que vienen justamente de guías espirituales de la provincia Camacho y de la provincia Ingalo. Pero aquí viene la nación del cóndor, porque generalmente se ha visto escuchar, quizás voy a salir del contexto de la presentación del libro. Ya que todavía se sigue manejando una serie de relaciones de pueblos, naciones originarias. Alguna vez que he visitado alguna comunidad, un abuelo me ensina y me dice ¿y vos apellidas Pacheco? ¿y qué tienes que ver con los aymaras? Yo le dije, abuelo, no tengo que ver nada, sí tengo que ver mucho. Cuando mis abuelos han migrado del campo a la ciudad, ahí les han cambiado el apellido, no, y hoy en día llevo ese apellido. ¿Qué puedo hacer? Tengo que seguir con ese con ese rótulo, cuesta arriba, pese a lo que lo que sucede. Entonces, eso me hizo reflexionar que muchas cosas han pasado en este tiempo de más de 500 años y hoy en día se ha agredido justamente a los pueblos originarios, a las naciones originarias y algo que todavía no se ha agredido, que es a la nación del cóndor, a la nación del águila y a la nación del quetzal. A eso vengo, un poquito a comentarles, a refrescarnos, un poquito a mirar más allá de lo humano también la parte de la energía. Cuando yo estaba estudiando, estaba dando clases, conferencias en algunos lugares, entonces siempre me preguntaban ¿tú eres licenciado? Sí, les decía, pero licenciado de las montañas. No, a mí los hombres no me han licenciado, no he tenido el gusto de licenciarme en las universidades, sí, pero me han licenciado justamente los huiris, los achachilas, las huichas, los sapos. Entonces, desde esa mirada, digo así, todavía está, todavía intacto, un camino muy sagrado y son de las naciones de los espíritus. Entonces, ahí nos preguntábamos ¿por qué tanta nacionalidad que hemos desarrollado sabiendo que los pueblos del sur, del hemisferio sur de este gran Aviala, teníamos un manejo extraordinario entre el tiempo de las formas, la parte intelectual, la parte ritual y la parte de la energía? Entonces, eso se nos ha ido perdiendo poco a poco. De alguna manera, hacer lo posible de recuperar y rescatarlo para poderlo direccionar. Entonces, a mí se me ocurrió en algunas ocasiones estar en Europa y yo veía en conferencias magistrales hablar de los pueblos y naciones, hablar de culturas, de civilizaciones, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que había una nación intacta, muy sagrada, pero muy fortalecida y es la narración del cóndor. Si nosotros vemos alguna ocasión en las montañas, nunca yo he visto un cóndor muerto, tirado ahí en la carretera, a no ser que los hayan matado con armamento. Entonces, esto me lleva a reflexionar el por qué estas aves justamente no están justamente como los seres humanos, como los jajas, los runas, tironeados por ahí, peleándonos entre nosotros, quitoneando quién es el mejor, quién es el más original, quién es la sangre pura. Entonces, ahí me di cuenta y pude entender que con un abuelo justamente de la nación del cóndor del lado de Quito comentaba estas cosas y él me dice, hijo, nosotros todavía estamos intactos, no han podido llegar ni siquiera al tronco y era la nación del cóndor y fue la nación del águile y la nación del quetzal. Pero, ¿cómo se manifiestan estas fuerzas? Alguna vez, seguramente, a mí también me ha tocado un poco danzar, bailar la morenada, la morenada mestiza, qué sé yo, una serie de concepciones, le hemos dado una serie de atribuciones, pero más allá de estas danzas, yo me he puesto a mirar y en algún lugar me he quedado justamente en Nilo de Cóndores, ¿cómo se maneja este espíritu del cóndor? Y es increíble, este animal, como es carroñero, no come alimento resto, siempre come alimento muerto, manda el jefe justamente a los jóvenes creceros, los cóndores a buscar la comida y si hay, lo encuentra y le va a avisar, pero el cóndor, el mayor, el apumánico, como le decimos, no va a comer directamente, lo va a buscar justamente y aquí tiene que ver muchos de nuestros cuentos y narraciones al tiula, al sozo andino, también uno se pregunta por qué siempre está en la memoria de nuestros pueblos el cóndor y justamente el zorro andino, el zorro va y abre porque el zorro no es carroñero, ese tiene fauces, tiene garras, va y desgaza el animal muerto, una vez que se come con toda su familia el tiula, entonces va el cóndor, el viejo, va y justamente en el lugar del animal muerto, comienza a cantar y bailar, entonces le dije, el animal es muy pesado y hay una de las lanzas que es muy cara para bailar aquí en Bolivia y en otras regiones también, que es la morenada, ¿cómo se mueve la morenada? Tiene una lentitud por el peso del traje que tiene y el cóndor baila lo mismo, entonces yo le pregunté a un mayor, me dice, ahí está la danza de los apumánicos desguardado como sinónimo de morenada, ya han habido muchas investigaciones de grandes arqueólogos, antropólogos y han dicho que se hacían los del pez, que se yo, entonces me he puesto a mirar un poquito más detenidamente al cóndor, cuando canta, cuando baila, cuando come, increíblemente, lo primero que va a agarrar el cóndor es el corazón, come el jefe el corazón, después las demás familiares del cóndor comen las vísceras, los órganos más fuertes que hay y se van, ¿por qué cuento esto? ¿qué sucede entre nosotros entre los hackers en los runes? aquí hay seguramente pueblos todavía muy fuertes que hay igualidades entre pueblos y naciones, yo recuerdo cuando he ido al pueblo de mi abuelo había mucha igualidad con otra comunidad, una parte muy ideológica, pero para pelear primero se pedían y danzaban, entonces yo dije tiene que ver mucho con la nación del cóndor, entonces los seres humanos, los hackers, los runas, cuando ir una pelea de comunidades, aquí no hay vencedor ni vencido, ahí uno lo vuelve, lo retira un hondazo y un guaracazo le mete, entonces no lo mata, lo deja en el mundo medio atontado, lo primero que hace el que lo ha vencido le mete por la parte del esternón y le saca el corazón en vida y se lo come un pedazo, entonces nuestros pueblos, nuestra gente actúa como el cóndor, por eso me decía este abuelo del Ecuador, esta nación está intacta, todavía no lo han advertido los políticos de este tiempo, ahora, ¿qué tiene que ver esta relación? si nosotros hemos recibido una serie de relaciones de occidente, nos hemos occidentalizado, todos vestimos con una ropa occidental, un sombrero occidental, bueno, entonces, me puse también a investigar, a mirar lo que era la nación del águila, el águila primero para comer, no come, no es casonero, no come animales muertos, va y busca animales vivos, el que encuentre, peces, cuadrúpedos, ratones, lo agarra y se lo lleva, en el camino como el animal está vivo, se mueve para que no se le caiga, lo primero que le ataca el águila es la cabeza y los ojos, le saca en el camino del vuelo que va a su nido, llega el animal muerto y le da su colio, lo desgada y se lo come, y ahora, ¿qué tiene que ver con Occidente, con la gente de Occidente su forma de pensar, su forma de vivir? Muchos nos hemos nos hemos mirado como occidentales, nos hemos criticado entre nosotros, entre los pueblos y naciones, y dicho, vos estás occidentalizado, no, que yo soy más de sangre pura, y hace una serie de deselaciones, ¿por qué será que el hombre de Occidente, vamos a decir, de Europa, es más nacional, más vertical? Justamente, en una pelea de pueblos, de dos personas, el uno lo mata al otro, el más fuerte lo mata al más débil, ¿y qué es lo que va a sacar el otro guerrero al otro? Le corta la cabeza, y ese es su mayor trofeo, entonces van a ver en la China, van a ver en Europa, en Estados Unidos, las mismas tribus del norte, obediense en esas relaciones, entonces, ¿cómo es la vida de lo occidental? Racional, vertical, y nos han traído ese tipo de relaciones a nosotros, entonces, ¿cómo transformar eso? Ahí viene justamente la gran, vamos a decir, el gran paradigma de los pueblos, de las naciones del Cóndor, la nación del Águila, y hay un tercero, la nación del Quetzal, que es Centroamérica, y saben que este animal, el Quetzal, no canta, grita, por ahí corre un mensaje, una narración que dice, el momento que comience a volar el Cóndor y el Águila juntos, el Quetzal cantará, el canto de las dos aves sagradas cantará, y ese momento justamente se transformará muchos de los pueblos y naciones de la Vía Yala, por eso que los de Centroamérica son mucho más pasivos, sus rituales, sus ceremonias, la gente, los rituales de la nación del Águila son muy fuertes, hacen la danza del sol y la luna, van, cosen, enfrentan, llega un momento se revientan ahí al árbol y entran en visiones, mientras que nosotros, nuestras danzas, no son como el Águila, son rotativas, giratorias, así como nuestras autoridades, ¿no?, cumplen una gestión a la otra comunidad, otra gestión y así, 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 pero nadie se repite, mientras que en la nación del Águila se puede quedar ahí patriarcal, hay los reyes, las reinas, todavía continúa esa relación, todavía sigue esa forma de vida allá, que no ha terminado y las formas cotidianas, nosotros las hemos adquirido, así nos creamos lo mejor de la sangre más pura, entonces aquí viene esta reflexión, si nosotros queremos recuperar el pensamiento de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, tenemos que aprender a mirar como el cóndor, a mirar al Águila y a respetarnos, ¿por qué no queremos respetar? porque nos han enfermado, nos han metido esta enfermedad, pero también nosotros de acá, de la nación del cóndor, hemos ido a Europa, hemos ido a dar las relaciones, que el año 2013 por primera vez en la historia de los pueblos, se echa el círculo de abuelos y abuelos sabios del planeta, ¿cuál era el objetivo de este encuentro de abuelos sabios? Era sentarse en las cinco naciones, echarle sus rezos al fuego, al abuelo fuego, al espíritu del pueblo y hoy en día gracias a ese encuentro del 2013 han ido despertando la juventud, han ido despertando las brujas, han ido despertando esa parte ancestral, entonces, la lucha, qué sé yo, la fuerza que tenemos que emigrar es justamente despertar a las naciones del cóndor, del águila, y en quién está, está en nosotros, muchos hemos nacido blanquitos, medio morenitos, nos han cambiado el apellido, pero somos la nación del cóndor, aquí ya no hay ni quechua, ni guaraní, ni aymara, ni tupi guaraní, ni mestiz o nada, somos la nación del cóndor, hay gente bien blanca, está bien comprometido con todos nuestros procesos ancestrales, mucho más que nosotros, mucho más fuerte, y cuando fuimos allá en la nación del águila, se están concentrados en la nación del cóndor, están haciendo las ceremonias, como en este mes de la tierra, están haciendo, hemos sido varios hermanos, así como la flecha, con una buena dirección, se están llevando las medicinas, las medicinas de la Amazonía, las medicinas de los valles, la medicina de las alturas de las montañas, se lleva la abuela ayahuasca, se lleva justamente la huachuma, y una serie de medicinas que está yendo despertando a los pueblos, a la gente, entonces, yo he venido simplemente a una mirada de las naciones que todavía no ha podido meterse la parte ideológica, y algo más, si nosotros vemos el cielo celeste, el espacio sideral, nosotros tenemos justamente todas las estrellas, todas las huaraguaras, todo el río de estrellas, desde la Cruz del Sur, la Gran Chacana, la Quimxachata, hay una serie de relaciones, lo tenemos la familia, mientras que en el norte hay una sola estrella que rige, la Osa Mayor, por eso que el hombre de Europa es bien racional y bien vertical, no le vas a poder cambiar, entonces, volvamos a mirar como nuestros abuelos han convivido con esa relación, han sabido respetar, han sabido relacionarse, y nuestros hermanos, nuestros tamanis, están escribiendo sobre ese pensamiento, sobre esa relación, están dando la dirección, están haciendo que la flecha comienza a surcar justamente todo este gran continente, vos lo decían, mayores, es el único continente que abraza justamente entre el polo norte y el polo sur, que justamente es la columna vertebral, ese gran ajayo que está acá, y el año 92, mientras celebraba Europa la supuesta invasión, los abuelos se reunieron en Quito, Ecuador, y una serie de relaciones a plagurías que han habido ahí, diálogos, salió con el pensamiento de seguir cesando, ¿cómo vamos a seguir cesando el continente? Seguiremos desistiendo, pero ¿cómo vamos a desistir? Corrieremos la nación del águila con la nación del cóndor y nos encontraremos en la nación del Kepsá, desde el 96 se sigue cosiendo todo el continente durante siete meses, entonces, ese es eso justamente que se está haciendo por los guías espirituales, hoy en día por lo menos hemos tenido un poquito de gratitud, vamos a decir, con este gobierno actual de turno, de pronto hay un cambio, sí, hay cambios, pero se requiere establecer su verdadero ajayo, su verdadero camasa de lo que realmente eran nuestros pueblos y naciones, simplemente he venido a decirles eso, que justamente nuestros camanis, nuestros pensadores están haciendo justamente, nosotros estamos abriendo el camino también, o sea, debil junto entre la parte espiritual, la parte energética, la parte política, la parte económica, debil juntos, no puede ir separado el uno con el otro, o sea, que nuestras familias, en la familia, en la comunidad, hasta viejos estamos en la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, los abuelos están criando, mientras que en Europa 18 años, fuera, no se consiente, por la verticalidad que existe de la nación del año, muchas gracias. a los niños, muchas gracias, muchas gracias.